Hola que tal, un saludo muy especial para todos mis suscriptores, suscriptoras, a la juventud en general, bienvenidos a vuestro canal, bueno aquí tenemos dos parlantes de 8 ohmios, dos tuites de 8 ohmios, nos hicieron una pregunta referente a que conexión se podía hacer, pues de aquí nos podría salir una conexión en serie, nos da serían 8 y 816, 8 y 816, pues vamos a ver cuánto nos da, ahorita lo vamos a probar con el medidor de impedancia, cuánto nos da. Si nos da 8 ohmios o cuánto es el valor que nos va a dar, de todas formas aquí está la serie, tiene un condensador de 2.2 microfaradios, estos están directos, vamos a darle sonido para que ustedes vean el sonido que emite este tipo de conexión, solo van conectados en paralelo y solamente tiene dos entradas, una entrada positiva y una entrada negativa, entraría aquí, positivo iría con el positivo, negativo iría con el negativo y luego ya se puentea. Esta es una conexión que ustedes ya conocen. Vamos a darle sonido para que lo puedan apreciar ustedes. Frecuencia alta se porta muy bien. Vamos a escucharlo con frecuencias medias a ver qué tal se oye. Perfecto con las frecuencias medias, vámonos con frecuencias altas, medias y bajas a ver qué tal se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bueno y por último vamos a escuchar unos bajos, a ver qué tal nos va con unos bajos un poquito más sólidos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que vemos se comporta muy bien, está muy bien. O sea que si hacemos este mismo tipo de conexión en uno de 4 ohmios, no sé qué tal será, a no ser que tenga un amplificador de 2 ohmios. Vamos a ver la impedancia que tiene esta conexión. Dos parlantes debajo en serie, dos tweeter en serie con su respectivo conectador de 2.2 microfaradios. Vamos a ver cuánto nos da. Ustedes los que visitan el canal, en los primeros videos había mucho fallo de audio, de sonido, pero bueno ahí estamos mejorando e intentando de renovarlos todos. Vamos a ver. Tiene 17.3 de impedancia, 17.3. O sea que es bastante. La podemos hacer a un equipo que tenga de máximo 16 ohmios, yo creo que nos los va a trabajar sin ningún problema. Y bueno, ya con esto finalizamos. A todos mil, pero mil, pero mil gracias. Vamos a dejarlos con un poquitico de guitarra, a ver qué tal se aprecia la guitarra. Y bueno, donde quiera que estén, se me cuidan. ¡Chao!